Prende la I, Alex de Master, reggae like a rasta, smoking like a mobster, ajá, clasificación C, a mí me llaman el boss, seca, ya es hora así que sacala, ábrela, secala, espúlgala, y amola, sacala, canala, púchala, mojala, préndela, quémala, siéntela, fásala, vamos a rolarla Viajando en una nube de humo, perfumo, cuando fumo, con marihuana pa' mi consumo Prende uno, desayuno, viajando en una nube de humo, sigo a rumo, pero asumo, marihuana pa' mi consumo La uno, no voy, no es ninguno, si tú quieres fumar Que saquen chispa y flama, rompe y límpiate otra rama, yo no salgo de la cama, ni aunque a la cuica le llaman Que a mí no me culpen mamá, si es de noche o de mañana, que para una vida sana fumo mucha marihuana Porque para qué beber pa' manejar, yo prefiero enrolar pa' quemar y volar a un lugar Donde una voz en mi cabeza responde, y hace un rato la dejé, pero no me acuerdo en dónde Lleva, marihuana, mostaza, café, crónicas con Master Kush, White Widow y Purple Haze Igual en medio limón, que en boleto de camión, si hay chance me forja un plon, si no la pipa o el pom Que se pongan, o si no les gusta que le pongan, a comprar vicio legal pa' que el riñón les descomponga Mientras yo mato la pacha y me guachan los ojos, chinos colorados, chiclaminos como gran paluna Y no es de humo, perfumo, cuando fumo, con marihuana pa' mi consumo De uno, desayuno, viajando en una nube de humo, sigo a rumo, pero asumo, marihuana pa' mi consumo La uno, es ninguno, si tú quieres fumar Pues de salvo, marihuana, llena eres de gracia, de la policía que quiere verte en desgracia Si tú nunca has mandado a ningún grifo en ambulancia, y a cuanto a mi país le has dejado de ganancia Bendita sustancia, de mi nunca te alejes, aunque mis ojos reflejen Pégame pero no me dejes, ni el polvo ni la cerveza, bendita naturaleza Dale homie, prende de esa que rebota la cabeza, como si fuera de radio un concierto Y todos los cuicos estuvieran muertos, y los poquitos que no son tan puertos Trayéndonos monjis, pizzas y refrescos, todos grises y muy contentos Gastando en nota lo de los impuestos, los rosa fuera jugando Playstation Gobierno encerrado y nosotros bien puestos De la verde, si en cualquier rato esos perros muerden Yo salgo pa' la calle con un porro y mi mal verde se pierde La pista ya me peleé con mi crew, difícil pa' que me encuentren Porque ando como Goku, bebé Humo, phông wa low, perfume wa low,uar Cuando fumo voie, con marihuana pa' mi consumo De uno, desayuno Viajando en una nube de humo Guarumo voie, ahora sumo voie Marihuana pa' mi consumo La uno voie, que es ninguno voie Fall Oh hi toque El Esfumar DJ Maxo Que te anoten otra El Boss Que me anoten otra Sácala, espúlgala, límpiala Yo traigo canala Ya saben No la botes por ahí nada más Dale a cada semilla un digno hogar debajo de la tierra Cultívate Chao, chao, chao Chao